Bueno mi gente, emeraldo los veras, vamos hacia el rumbo del charco de Nonita. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir, este hermoso lugar. Vamos hacia el río, masacre, donde hay un hermoso charco que le dicen charco de Nonita. Vamos caminando. Vamos, miren que linda propiedad, hay aquí mismo ya a orilla, a orilla del río, masacre. Cerca del charco de Nonita, señor. Esto es bonito, esto es hermoso. Vamos, vamos, vamos a llegar al río, ya se escucha el sonido. De las aguas. De lo que es el charco de Nonita. Vamos a ver por aquí arriba primero. Hay otro caminito. Por aquí. Hay otro caminito por aquí. Wow, que hermoso está. Ya este es el charco de Nonita, le llaman a estos señores. Ustedes van a ver, que bonito. Esto es nuestro río masacre. Por la zona de... De la olla. Miren que hermoso. Miren que bonito charco hay aquí. Miren que bonito charco, miren que bonito charco. Es impresionante, bonito. Vamos a enseñarle. Vamos a enseñarle el entorno del lugar, de este hermoso lugar del río masacre, señor. Miren que hermoso, miren que bonito. Miren que bonito charco hay ahí. Wow. Esto es nuestro río masacre, mi gente. Aquí en Loma de Cabrera. Por la zona de la olla. La zona de la olla, señor. Esto es bonito, es impresionante. Esto es lindo. Esto es bien chévere. Esto es un río masacre. Esto es nuestro río masacre. Gracias. 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 Bueno, mi gente, Emeraldo Lofera, vamos hacia el rumbo del charco de Nonita.